Entre Jerez en Familia ¿Sabía usted que a través de las redes sociales el consul puede investigar si lo que usted dice en la entrevista es real? Pues sí, pues sí, el gobierno de Estados Unidos ahora quiere saber los nombres de usuarios de redes sociales de las personas que solicitan visas. Pues el Departamento de Estado dijo que ha actualizado los formularios para incluir la información adicional que incluye también direcciones anteriores de correo electrónico y números de teléfonos. Y es que hoy en día a través de las redes nosotros nos exponemos a la vida pública al mundo y a través de ahí pueden investigarnos. Ruth Uri, consul regional para la educación cultural y prensa, dijo en una entrevista que la nueva medida forma parte de los nuevos mecanismos de seguridad nacional y que no se solicitarán las contraseñas. Al revisar los perfiles de medios sociales no será utilizado para negar visas con base en raza, religión, etnicidad, identificación política, identidad de género u orientación sexual. Así afirmó, le invitamos a usted a que tenga cuidado o más bien le aconsejamos al momento de lo que usted publique en redes sociales porque a través de ahí usted puede ser investigado y esa es la realidad. Recuerden que el visado no es un derecho, es un privilegio. Por lo tanto, el consul es el que le otorga a usted el visado y el privilegio de viajar. Para aquellos que tanto quieren esa visa para ir a Estados Unidos o viajar y hay muchos que quieren quedarse ilegal, tenga mucho cuidado con eso.